en esta ocasión voy a usar lana silvia bella y agujas número 3 eso sería todo aquí voy a tejer dos motivos tengo un punto de borde un punto de equilibrio 21 puntos para el motivo 21 puntos para el segundo y puntos de borde puntos de borde son opcionales si quieren tejer 34 motivos montan un punto de borde un punto de equilibrio 21 para el primero 21 para el segundo 21 para el tercero 21 21 tantas veces quieran repiten estos motivos y al final aumentan puntos de borde la número 1 momento y ahora sí hiler 1 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés de equilibrio si empezamos aquí el motivo con 5 derechos 1 2 4 y 5 10 revés 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 revés 5 derechos 1 2 3 4 4 y 5 4 un revés y termina el motivo segundo motivo repetimos hacemos 5 derechos 1 2 3 4 y 5 1 y 5 1 2 y 5 4 5 6 6 6 7 8 9 y 10 así 10 revés 1 2 y 5 y 5 y 5 y punto de borde al revés y hilera 2 hilera 2 y todas las hileras pares que son las 2 la 4 la 6 la 8 etcétera se tejen como se presentan esta hilera para vamos a hacer de la siguiente punto de borde lo pasamos sin tejer cuando miren como una cadenita es al derecho ya argollitas es al revés 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 en total son 5 revés si contamos ya aquí cuando miren como cadenitas y es al derecho 10 derechos 1 2 4 5 7 8 8 9 y 10 al derecho como argollitas son al revés 5 revés 1 2 4 así primer motivo lo mismo repiten como cadenitas al derecho revés al revés cadenitas al derecho así sucesivamente los puntos como se presentan último punto de borde lo tejen al revés todos los puntos como se presentan ya nos vemos en la siguiente hilera era 3 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés de esta forma aquí empezamos el motivo con una lazada 4 derechos 1 2 3 y 4 pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos los dos tomamos por detrás y los dejemos juntos al derecho hemos con 8 revés 4 4 4 4 7 y 8 después pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos tomamos dos puntos por delante y los dejemos juntos al derecho 4 derechos 1 2 y 4 una lazada y un revés termina el motivo segundo motivo repetimos una lazada 4 derechos 1 2 2 y 4 pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos tomamos por detrás y los dejemos juntos al derecho 8 revés 1 2 3 4 5 4 5 6 7 y 8 ya pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho seguimos con cuatro derechos 1 2 2 3 y 4 y 4 un momento después de los cuatro hacemos una lazada y un revés termina aquí el segundo motivo punto de borde al revés hilera número 4 hilera número 4 los puntos como se presentan derecho al derecho revés al revés y las lazadas al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 5 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés de equilibrio empezamos el motivo con un derecho una lazada 4 derechos 1 2 3 3 y 4 y 4 tomó pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos tomamos por detrás y los tejemos juntos al derecho 6 revés 1 2 2 3 4 4 5 y 6 seguimos pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho 4 derechos 1 2 3 3 y 4 y 4 una lazada un derecho un revés y termina el primer motivo segundo motivo repetimos un derecho una lazada 4 derechos 1 2 3 y 4 pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos tomamos por detrás y los tejemos un dos puntos al derecho 6 revés 1 1 2 3 4 5 y 6 pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho seguimos con 4 derechos 1 2 y 4 una lazada un derecho un revés y punto de borde al revés hilera número 6 los puntos como se presentan las lazadas al revés y nos vemos en la siguiente hilera a 7 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un un revés de equilibrio empezamos el motivo con dos derechos 1 una lazada 4 derechos 1 2 3 y 4 pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos tomamos por detrás y los tejemos juntos al derecho 4 revés 1 2 3 y 4 pasamos un punto de borde a la un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos por delante y los tejemos juntos 2 4 4 4 4 y una lazada dos derechos un revés y termina aquí el primer motivo segundo motivo repetimos dos derechos una lazada dos una lazada cuatro derechos uno dos tres y cuatro pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos tomamos por detrás y los tejemos juntos al derecho 4 revés 1 1 2 3 y 4 pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho 4 derechos 1 2 3 y 4 y 4 una lazada dos derechos y un revés termina aquí el motivo punto de borde al revés ya seguimos hilera número 8 los puntos como se presentan las lazadas al revés y nos vemos en la siguiente hilera a 9 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés de equilibrio empezamos con un revés de equilibrio empezamos el motivo con tres derechos 1 2 y 3 una lazada cuatro derechos 1 1 2 3 y 4 pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos los dos tomamos por detrás y los tejemos juntos al derecho 2 revés pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos los dos puntos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho seguimos con cuatro derechos 1 2 2 3 3 y 4 una lazada tres derechos 1 2 3 un revés y terminar el motivo segundo motivo repetimos hacemos tres derechos 1 2 1 1 2 3 y 4 pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos de este tomamos por detrás los dos y los tejemos juntos al derecho 2 revés de esta forma pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho 4 derechos 1 2 3 y 4 y 4 una lazada tres derechos 1 2 3 un revés termina el motivo punto de borde al revés hilera número 10 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera de 11 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un revés de equilibrio y empezamos el motivo con cuatro derechos 1 2 3 y 4 una lazada cuatro derechos 1 2 3 y 4 4 de nuevo esperanza pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos los dos tomamos por detrás y los tejemos juntos al derecho pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho 4 derechos 1 2 3 y 4 lazada y cuatro derechos 1 2 3 y 4 un revés y termina el motivo segundo motivo repetimos aquí cuatro derechos 1 2 3 4 una lazada cuatro derechos 1 2 3 y 4 pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos los dos tomamos por detrás y los tejemos juntos al derecho pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos volvemos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho 4 derechos 1 2 3 3 y 4 una lazada y cuatro derechos 1 2 3 y 4 punto de borde al revés punto al revés y punto de borde también al revés disculpa hilera 12 los puntos como se presentan las lazadas al revés y nos vemos en la siguiente hilera aquí no se logra apreciar el 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5